Al meditar en el año que se va, haciendo un balance de mi proceder, me ha quedado claro, y en la realidad, yo no he sabido cumplir con mi deber. Hoy me paro en la balanza, y yo salgo falto delante de Jehová, pero su bondad allí me alcanza, porque quiere darme una oportunidad. Hoy me presento postrado ante tus pies, vengo a pedir perdón por mi maldad, pues reconozco que mi gran altimez, no me ha dejado buscar la santidad. Hoy me paro en la balanza, y yo salgo falto delante de Jehová, pero su bondad allí me alcanza, porque quiere darme una oportunidad. Como la higuera me deja un año más, el viñador así se lo pidió, que para el otro año el fruto pueda dar. Y si no del huerto me cortará el Señor, hoy me paro en la balanza, y yo salgo falto delante de Jehová, pero su bondad allí me alcanza, porque quiere darme un año nuevo oportunidades. Gracias. 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 Gracias.